Bueno, estamos acá con los jóvenes, arrancando de vuelta con mi esposo y estoy contenta, amén, porque si Dios así lo dispuso, amén, que volvamos a comenzar con los jóvenes, amén, quizás somos tres hoy jóvenes, más Diego y yo, amén, pero creemos que esto va a surgir algo lindo, amén, y vamos a ser mucho más jóvenes y vamos a sacar, vamos a salir de este ministerio grande, el siervo y el siervo de Dios en la juventud que Dios va a levantar en esta iglesia, adiós. Empezamos. Como saqueo, yo quiero subir, a lo más alto que yo pueda, Solo para verte, mirar hacia ti, y llamar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre, soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi buen Señor, porque eres todo mi buen Señor, hace un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi buen Señor, hace un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, quiero amarte solo a ti, quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi buen Señor, hace un milagro en mí. Quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi buen Señor, hace un milagro en mí. Hace un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi buen Señor, hace un milagro en mí.